Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, feliz comienzo de semana. Bienvenidos a esta edición especial de Dígalo, aquí es BTV con la comunidad, especial porque viene cargada esta edición con mucha información, con mucho engaño desde Venezuela, ante lo que ha sido un anuncio sin precedentes que genera sospecha en todo el planeta sobre la participación aclarada en el día de hoy de 10 millones de personas que habrían emitido su opinión a través de un referendo rodeado completamente de dudas, empezando por su origen, empezando por su planteamiento y continuando con un número exagerado de participantes, tomando en cuenta que Venezuela prácticamente se ha vaciado de población electoral. Recordemos que en todo el mundo, de acuerdo a organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, Venezuela es la protagonista en la comunidad mundial de llevar la delantera en la principal multitud que integra un éxodo de semejantes magnitudes. Es decir, la población facultada para votar no está contemplada dentro de la participación de este, repetimos, referendo rodeado de dudas. Hemos visto cómo incluso se han planteado por la vía mediática a través de la propaganda una participación incluso de menores de edad, niños y adolescentes. Esto no es para nada vinculante. En las informaciones, de hecho, Estados Unidos lleva adelante lo que es la aclaratoria por parte de la comunidad internacional y dice lo siguiente. Deja claro que la disputa sobre el esequivo no se resuelve con un referendo. Esto se desprende a partir de recientes declaraciones por parte del Departamento de Estado estadounidense que ha indicado que la disputa por el territorio del esequivo entre Venezuela y Guyana no se va a resolver mediante un referendo, como lo cree a sí mismo Nicolás Maduro. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado en Washington, abundó en que el gobierno estadounidense apoya una resolución pacífica a la disputa fronteriza e hizo un llamado al chavismo y Guyana a encontrar maneras de resolver sus diferencias. El laudo de 1899, dice la nota, determinó que la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana debe respetarse a menos o hasta que las partes lleguen a un nuevo acuerdo o un organismo legal competente que, en este caso, decida lo contrario. Esto lo resaltó Miller, repetimos, vocero del Departamento de Estado en Washington. Por otra parte, también Estados Unidos ha indicado que la crisis en cortes de migración, esto se contabiliza en 3 millones de casos atascados. Imagínense ustedes el inmenso embudo que existe en estos momentos en asistancias migratorias estadounidenses. Esta es una información que aparece publicada en diario Las Américas. Un promedio de 10 años es el tiempo que deben esperar para una cita en las cortes miles de migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos, al menos para ser escuchados por un juez o actualizar su situación migratoria. Casi 3 millones de casos de migración, gran parte son solicitudes de asilo que se encuentran atascados en las cortes de migración de Estados Unidos para ser atendidos tan solo por los 650 jueces ubicados en 69 tribunales a nivel nacional. Esto lo informa precisamente el Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales de la Universidad de Syracuse en Nueva York, al menos 2 millones 930 mil 934 casos de inmigración se encuentran allí atascados sin resolver en las cortes de inmigración acá en Estados Unidos. En otras noticias también algo que ha sido bastante mencionado en diversos medios locales y nacionales ha sido el arresto y posterior presentación en la corte federal de un ex embajador estadounidense que tuvo su epicentro de acción diplomático en Sudamérica, que además también luego de formar parte del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos también fue consejero del Departamento de Estado y ha sido acusado por el Departamento de Justicia estadounidense precisamente de cargos de supuesto espionaje en colaboración con el sistema de inteligencia de Cuba. Veamos a continuación parte de lo que hay en esta nota. Un ex diplomático estadounidense que fungió como embajador en Estados Unidos en Bolivia fue acusado formalmente de servir como agente secreto de los servicios de inteligencia cubanos durante décadas. Esto lo informó precisamente Mary Garland, es el secretario del Departamento de Justicia, en este caso es el fiscal general. Documentos judiciales que fueron recientemente revelados alegan que Víctor Manuel Rocha, nacido en Colombia, incurrió en una actividad clandestina a favor de Cuba desde hace por lo menos en 1981, incluyendo al reunirse con agentes de inteligencia cubana y al entregar información falsa a funcionarios del gobierno estadounidense sobre sus viajes y contactos. Es una operación de inteligencia que se estuvo desarrollando desde el pasado año por parte del FBI, lo aprendió precisamente el pasado viernes en su casa, está bajo la custodia del servicio de alguaciles o marshals de Estados Unidos, en el día de hoy fue presentado en corte, en una audiencia de presentación y se postergó la audiencia de petición de fianza con la posterior lectura de cargos para el próximo miércoles a la una de la tarde. Este servidor estuvo presente allí y tratamos de conversar con la defensa y con su familia. Ellos no brindaron ningún tipo de declaraciones, así como también ninguno de los integrantes del equipo de la fiscalía que se encarga de llevar a cabo esta investigación. Por cierto, desarrollada desde el pasado año por agentes encubiertos del FBI que dijeron al acusado que se encargarían de establecer relaciones para continuar con este tipo de trama, supuestamente de espionaje y de relación de inteligencia con el gobierno de Cuba. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, ya venimos con más. Dedícalo aquí. ¡Gracias!